Bueno, muchas gracias, Vero. Ahí teníamos un tema de preocupación de la actualidad que tiene que ver con la suba de precios, justamente para conocer qué impacto puede tener, hasta cuándo golpeará, qué instrumentos y qué efectividad pueden tener lo que está planificando el gobierno para contener los precios. Bueno, de todo esto vamos a dialogar con la economista Gabriela Mordecchi, investigadora del Instituto de Economía de Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Gabriela, bienvenida nuevamente a Riva Gente. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gabriela, son muchas puntas que se están moviendo por estos días, aumento de la inflación, el impacto de la suba internacional provocada por la guerra, los salarios que no han acompañado, digamos, el crecimiento de la inflación. ¿Cómo, en pocas palabras, podrías como describirnos la coyuntura económica actual? Sí, bueno, digamos que la coyuntura económica es bastante más que los precios, pero en particular, digamos, la suba de precios es algo que está afectando a todo el mundo, ¿no? Estados Unidos acaba de subir las tasas porque está muy preocupado, la inflación está muy, muy alta y, bueno, Uruguay, por supuesto, no puede ser ajeno a esta situación, a lo que se suman algunos factores locales, digamos, normales que siempre suceden, como el precio de las verduras, ¿verdad? Que, bueno, subieron por cuestiones climáticas, pero, bueno, son cuestiones más circunstanciales. Lo que estaban comentando recién del precio de la carne acompaña, digamos, toda otra tendencia, la suba de precios de otros commodities y materias primas, que tiene que ver también con la recuperación, pospandemia, digamos, de la demanda que crece mucho y, sobre todo, los alimentos están aumentando y, bueno, esto, por supuesto, afecta el bolsillo de los uruguayos, más allá, digamos, de que los ajustes salariales, como tú decías, han sido por debajo de la inflación y, digamos, cuanto más crece la inflación, más es la pérdida del salario real, porque, bueno, el ajuste fue en enero y la inflación todavía no la vimos, o sea, el efecto de la guerra va a aparecer ahora en marzo. La inflación de febrero, que fue también muy elevada, todavía no recoge estos impactos, sobre todo en lo que tiene que ver con el precio de los combustibles y del trigo, que también Rusia y Ucrania son grandes productores y eso está afectando el precio al alza en forma explosiva y, por supuesto, los Uruguay, más allá de si exporta o no, el precio se fija por los precios internacionales y entonces vamos a tener también en todos los panificados un incremento, que son muchísimos, ¿no? Porque nuestra dieta, además, nuestra canasta de alimentación tiene mucho trigo y eso también va a ser otro factor al alza y, bueno, hay que ver, digamos, las medidas que se van a tomar. Ahora estaban comentando una como la liberación de la importación del pollo, que, bueno, nada, allí se explicaba, ¿verdad? Hay una potencialidad, pero tampoco se conoce el efecto estricto que pueda tener. Ahora, ¿la inflación ya estaba por encima del rango meta que había planteado el gobierno que no iba a superar los ocho puntos en octubre lo hizo? ¿Qué podemos pronosticar para los próximos meses, sobre todo el primer trimestre, tal vez, del año? Sí, bueno, la tendencia esta de suba de la inflación, o sea, el techo de la meta del Banco Central es 7%. Las proyecciones del gobierno eran que esto iba a bajar, inclusive ese techo se bajó a 6% a partir de septiembre. Por lo tanto, estamos casi en 9%, o sea, muy por encima del techo y, como comentaba, o sea, los efectos de la guerra todavía no están, o sea que la inflación puede seguir aumentando, dependerá también, bueno, de la decisión. O sea, los combustibles, si bien han subido, tal vez, por debajo de lo que indicaban los precios de paridad de importación, igual vienen subiendo y eso no solamente afecta a los combustibles, sino a través del transporte, todos los otros alimentos y actividades, porque, bueno, el transporte es algo que lo tenemos, veremos qué sucede con los boletos, que todavía no se afectaron, pero, por lo menos, la tendencia es que la inflación suba, siga subiendo, veremos cuál es el margen y, como decía también, bueno, dependerá de si se toman más medidas o no y qué efecto puedan tener. Bueno, esa es la pregunta que te quiero hacer. Se viene hablando de instrumentos, pero todavía no se ha comunicado exactamente cuáles se van a utilizar. Acá veíamos este, debíamos abrir un poco más la importación de pollos, ahora se está trabajando también con Paraguay para comenzar a traer carne de Paraguay, y Paraguay tiene sus propios problemas porque no está exportando tanto, justamente, bueno, por las medidas del mercado internacional. ¿Qué medidas son las más efectivas que se podrían aplicar? No se habla ni de control de precios, tampoco se habla de acuerdos, sino como de un diálogo sector a sector, apelando a la sensibilidad de los empresarios. Y, bueno, es bastante difícil, digamos, de determinar cuál es el efecto de alguna medida estricta, ¿no? O sea, no incrementar los precios de los combustibles más y absorber, ANCAP, ese costo, pensando que esto es algo transitorio y luego iríamos a los mismos niveles que teníamos, digamos, antes que esta situación podría ser una opción, pero, bueno, el gobierno eso por ahora no lo está planteando. ¿Pero hay margen para hacer eso? Bueno, o sea, el margen es algo muy relativo, ¿verdad? Porque en el fin del año pasado no se subieron los precios de los combustibles diciendo que a UTE le había ido bien. Entonces, bueno, a UTE ahora capaz que no está exportando tanta energía eléctrica, pero puede haber otra... O sea, el déficit fiscal viene bajando. Pueden decir, bueno, tenemos espalda y vamos a ir, digamos, por ese lado. O sea, eso depende de cuál es el objetivo del gobierno. No es algo, digamos, que se puede establecer como una ley de oro. Ahí hay como una elección que tiene que hacer el gobierno entre seguir reduciendo el déficit fiscal o frenarlo un poquito y hacerse cargo de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la suba del combustible. Por ejemplo, esa podría ser una opción o también se han planteado que se pueda bajar algún punto con la carne. También hubo algún punto de IVA. Sí, se está negociando eso, pero justamente lo que se quiere hacer es que se vea reflejado en el precio del consumidor final, que no sea absorbido por los empresarios. Bueno, sí, esa es, por supuesto, que es siempre un problema. Recordemos que la rebaja del IVA adentro de las tarjetas de débito se usó justamente para que la rebaja llegara a la gente y no fuera absorbida por el comercio. Ahora, bueno, eso se redujo, ese descuento podría ser también una opción para que la gente reciba el precio reducido o otras estrategias, ¿verdad? Ahí hay que ver cuáles son las prioridades, cómo se mueve el gobierno, si prefiere dejar más libre a que los agentes, que por su buena voluntad decidan los precios a poner. Con esto de la importación del pollo, bueno, puede ser que baje, pero puede ser que no. O sea, con el cerdo, la importación bajó muchísimo los precios y abrió una opción que capaz que los uruguayos no teníamos tan incorporada, porque, bueno, el precio era muy caro. Con la cuestión del pollo, bueno, veremos a qué precio llega y si eso realmente afecta a la baja. Lo que tú comentabas de la carne que se podría importar o, bueno, ya se importó en otros momentos de Paraguay o de Brasil, bueno, hay que ver si está todavía disponible, si no se la están exportando a otro, porque el tema es que Paraguay era un gran exportador a Rusia, entonces ahora, digamos, esa carne, ahora que eso venga a menor precio, tampoco estamos... Bueno, ahí dependerá de cómo son los negocios. Ahora, Gabriela, hablábamos de cómo afecta el bolsillo de los uruguayos y veníamos con una tendencia en los consejos de salarios y más en las negociaciones salariales de, bueno, ir en recuperación de acá hacia fin de año. ¿Eso con esta coyuntura se va a tener que postergar un poquito hasta el año que viene? Sí, bueno, en realidad... ¿Qué información maneja el centro, no? Sí, bueno, en realidad, o sea, los convenios colectivos fueron, digamos, están firmados y con una previsión de una inflación que no va a ser, porque va a estar muy por encima y las cláusulas, digamos, de ajustes son como al final. Entonces, durante el... O sea, ahora estamos con los aumentos que hubo en enero y los que habrán a mitad de año para los que tienen esos ajustes. Y, bueno, seguramente, con mayor inflación, la pérdida salarial va a ser más importante. Eso luego, que termina, ¿verdad?, el año se traslada a las pasividades para el año que viene. Digamos, vamos a tener que si es que va a existir recuperación, seguramente eso va a suceder, no en 2022, no sé, en 2023, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con todo esto, ¿no? Igualmente, capaz que con la inflación, además, ¿por qué venía alta? Yo comenté, bueno, hay cuestiones, digamos, circunstanciales, climáticas, que, bueno, capaz que pueden cambiar y... Abaratarse determinados productos. Y sí, sobre todo las frutas y verduras que pesan mucho en la canasta básica. Bueno, pero ahí, Gabriela, tenemos como muchas cosas en esa ecuación, ¿no? Porque los fertilizantes es un gran tema, ¿no? El principal, el segundo importado, o sea, el proveedor de fertilizantes de Uruguay es Rusia, Rusia no está importando, China, ocupada en primer lugar, también se guardó producto para ellos, Uruguay está viendo de dónde trae y obviamente que va a traer a precios más caros y eso es fundamental para la producción, entre otras cosas, de frutas y verduras. Sí, bueno. Eso de lo climático también se va a ver afectado por este empuje al alza internacional, Bueno, seguramente. Los mercados de frutas y verduras son bastante competitivos y si hay abundancia en la oferta, o sea, si hay condiciones climáticas favorables, en general los precios bajan. Por supuesto que este es un componente de los costos que siempre hay que tener en cuenta, pero yo creo que eso va a afectar más a las grandes producciones tipo soja, este, no sé, lo que viene ahora, el trigo, bueno, el trigo propiamente, la cebada, lo que viene ahora para plantarse en invierno, este, digamos, la soja ya va a ser cosechada, o sea, eso ya sucedió y bueno, habrá que ver también cuánto dura este conflicto, cómo se resuelven las cosas, pero claro, no solamente este componente, sino que van a empezar a aparecer otros costos asociados, como yo decía, el transporte, ¿no? O sea, que está ahí adentro, que también van a presionar al alza en todos los precios, ¿no? Y después, bueno, otra cosa que se está mencionando es esto del acuerdo de precios o las conversaciones o lo que sea, en realidad esto es algo que ya se hizo en el pasado y solo tiene sentido hacerlo si realmente uno piensa que este es un aumento por un periodo breve de precios, porque luego que el acuerdo termina los precios se reajustan de nuevo. Ahora, si los costos, digamos, no son permanentes y luego, digamos, esta tendencia capaz que el petróleo empiece a bajar se consolida, bueno, no se sabe, ¿verdad? Porque hay mucha incertidumbre, tal vez ahí podrían tener un sentido estas conversaciones, acuerdos. ¿Un acuerdo de precios que debería tener alguna característica en particular en tu opinión? Lo digo porque el presidente ya adelantó que va a ser no al mismo tiempo y dependiendo, o sea, no va a ser ni el mismo instrumento dependiendo del sector ni al mismo tiempo. Sí, bueno, eso en realidad hay que verlo, no se puede, o sea, lo único que sabemos es lo que sucedió en las etapas anteriores, digamos, en otras circunstancias donde esto se llevó adelante o como fijación o como acuerdo o como, digamos, ahora, bueno, veremos lo que combinan y qué es lo que se hace y de todo lo que se conversa qué es lo que realmente se pone en práctica. Bueno, se empezó por la carne, ¿no? Esta medida para el sector cárnico principalmente, la importación de pollo, la importación de carnes de otros países, Paraguay. Sí, y bueno, eso son, lo del pollo es un, digamos, es una cosa histórica que Uruguay tenía como unas medidas fitosanitarias que no permitían que el pollo que es mucho más barato en Brasil ingresara, bueno, no sé realmente cuáles son los costos actuales, eso habrá que ver, este, la carne es un componente importante de la, este, en verdad, de la canasta básica, pero tampoco es el único, ¿no? Es, en verdad, un producto que pesa bastante y cuyo precio ha aumentado por eso desde antes de la guerra. O sea, esto es algo que viene por el aumento sobre todo de la demanda. ¿Qué otros productos pueden tener ese impacto que pueden afectar la canasta básica del uruguayo? Y bueno, las frutas... ¿Qué se visualiza? La fruta y la verdura pero es un tema más de estación. Es un tema más de estación, exactamente. ¿Qué otro producto puede perjudicar? los panificados, ¿no? Esto del precio del trigo es importante y además Argentina que es un gran productor también y sobre todo de, digamos, de productos, ¿verdad? Panificados que tomó unas medidas que creó un fe de comiso para abaratar el precio, digamos, prohibió la exportación de trigo o está planteando que lo va a hacer, ¿no? Y entonces eso potencialmente también podría ser una competencia, o sea, bajaría los precios pero es una competencia para los productores uruguayos y bueno, hay que ver un poco dónde se pone el énfasis, ¿no? Si protegemos al industrial uruguayo que con los costos mayores no va a tener a quién venderle y va a tener la competencia importada, similar a lo que estaban mencionando del pollo, digamos que esas cuestiones son difíciles de, digamos, de discernir antes de que suceda. Claro, para cerrar, tema dólar, ¿no? Que lo mencionabas un poco con el aumento de las tasas en Estados Unidos al comienzo, ¿acá es un jugador importante? También hablamos de la competitividad que es un reclamo permanente, ¿no? De los sectores industriales de nuestro país. Sí, sí, bueno, es muy difícil proyectar qué le va a pasar al dólar. Ahora estamos en una situación en que el dólar está, digamos, estable o incluso bajando un poco. La tendencia, esto que mencionábamos de las tasas de interés de la Reserva Federal, digamos, no esta porque es todavía muy inicial, pero lo que en general producen cuando aumentan más es que la gente, digamos, los inversores se salen de los títulos en monedas, digamos, de los países emergentes y van hacia esos títulos que aunque paguen menos son los considerados más seguros. Sobre todo si esta, digamos, si la inestabilidad, digamos, que provoca la guerra pueda generar algo, digamos, se piense que hay como puede haber crisis o como que la recuperación económica que venía, digamos, 2021, rebotando, digamos, de la caída de 2020, se desacelera mucho y eso sí, ya Estados Unidos sacó, este, redujo sus proyecciones de crecimiento para este año. Este, Brasil también se espera un crecimiento menor a un 1%, y bueno, y otros países importantes también para Uruguay, entonces, puede ser, digamos, que el impacto de la suba de las tasas pueda atraer este efecto. Ahora también, si bien lo anunciaron, hay que ver hasta, o sea, qué priorizan en la Reserva Federal, por ejemplo, ¿no? Si la inflación que está arriba del 7% en Estados Unidos, histórica, que es un país que tiene inflación de 2% al año normalmente, entonces están muy, muy impactados y la opinión pública eso lo percibe, o el crecimiento económico, ¿no? Si esta baja en el crecimiento en Estados Unidos se sigue acentuando, seguramente esta tendencia a suba de las tasas se va a reducir y bueno, y eso dejaría aquí como menos presiones sobre el dólar que justamente hay que ver que va a ser el Banco Central de Uruguay porque esa es otra política que no mencionamos que es la de las tasas de interés que ya están, las han subido en forma repetida pero todavía están por debajo de la inflación, entonces tenemos una tasa real negativa, pero eso sí atrae capitales hacia títulos en pesos y provoca justamente que el dólar vaya bajando, entonces tenemos como esas dos tendencias contrapuestas, por ahora viene primando la de que el dólar está estable o a la baja lo cual para la inflación es positivo porque bueno, si subiera el dólar además tendríamos como una presión adicional, entonces por ahora es lo que se ve hay que esperar un poco la incertidumbre que genera este fenómeno de la guerra que bueno, muchos pensaban que era por poco tiempo pero ahora parece que aunque se está alargando y está China ahí bordeando y bueno, es potencialmente un conflicto muy muy grave entonces eso también agrega incertidumbre a todo esto y evidente que los precios reaccionan siempre al alza la gente se quiere cubrir de lo que pueda pasar y bueno, yo para eso ajusto y no me importa digamos si los costos todavía no aumentaron ya van a aumentar por las dudas sí, claro Gabriela, muchas gracias por tu análisis no, gracias a ustedes cerramos por aquí entonces el diálogo con Gabriela Mordec investigadora del Instituto de Economía de Facultad de Ciencias Económicas de Udelar ya son las 9 de la mañana 22 minutos 5 6 6 7